No, por favor. ¿Plae tu pene? Venga, perfecto. Pero ruseo es ruseo, ¿no? Venga, ya me he vida dos veces, cabrones. ¿Cuál es el ataque de vida en CT? En jungle. En CT. WTF? No, f***. Mierda. ¡Vamos! Forza, forza. ¿Va bien contra el arma mal de medio? Go B, go B, go B. Hello, mi friend. Hello. Madre mía. Voy a ver si me cargan de medio, o no me cargan ellos a mí. No hay nadie, perfecto. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Qué lejos de�ar! Helelelelelelele. No hay nadie. No, pero es que no son buenos los del otro equipo, pero tienen suerte. No me gusta que empiecen con suerte. IKO? Force... IKO, IKO! No, Force esta vez, y luego IKO. Pero si, IKO, hay que hacerle a todo o que pase? No, 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 no. Cuando dicen IKO, y que hace todo el mundo IKO, que pase. Sería lo suyo. ¿Por qué? Que tiene que ver tu cuenta con la mía. Hay smoke window. Sorry, sorry. No, va bien. No, 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 no. No, 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 no. Smoke connector. Smoke connector. Uno, hay uno 10 HP, 10 HP Uno a 10 de vida Uno más, uno más Jungle, conectado Entra golpe, entra Hay uno solo, el otro estaba en corta Kitchen, kitchen Plant, plant, plant Tío, le he dado Kitchen, kitchen, kitchen Plant tight Tiene 40 segundos El otro camino es retrasado Por destilarle Han perdido la ronda Ya pone mi musiquilla Tío Sure Vamos a ponernos musiquita del youtuber Ya lo va a romper Morado ¿Quieres quedarte tu SM4 Y pillo yo Beagle? Da, si mejor ¿Qué que ha pasado? Me la había entrapado a mi, pero da igual No, toma la, toma la No, 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 no Ya tengo, dígalo Come on Mira este coño Coge Men, men, shut up Se ha callado Se ha callado Loool Uno en punto En punto y salió de vida En punto y salió de vida Allá al fondo, con scout Con scout en jungla Scout en jungla Díselo en inglés porque son Kiri Smoke, jungle, plant Jungle, jungle What CT, por favor High stars, 40 HP 40 de vida en una escalera Hemp, hemp Hemp, hemp Hemp And the stairs No, 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 no pica No, no, no pica No, no, no pica No, no, no pica 40 de vida 40 de vida Te da tiempo, te da tiempo Tranquilo Blob is planted for you Don't pica You have time Don't pica Go back, go back, go back Yeah, yeah Make time Don't pica Esa ahí, esa ahí, esa ahí Calla, calla, coño Callaro Run, run, run Pica, pica No, no, go back Ahora sí, ahora sí, ahora sí Coño, callaro, coño Que no me entero Run, bitchy, run Run, bitchy, run Casi, casi Callalo, coño Pero que no me entero del tío de nada Me ponéis nervioso, joputa Eh, palpo Eh, me puedes crear una OP de Pionaka Que no es guiri, coño Que no es guiri, coño Dice, guiri, guiri Que no es guiri, coño Es que es el nombre en español Eh, tío Claro, coño Ah, picha Madre mía Dios, nosotros somos de Jaime Polla Yo soy de Vigo Yo soy de mi madre Plant, plant, plant Y me, y me da el cabrón Chabrón Hostia, ninja Muerto Me habéis limpiado Me habéis limpiado Plant, plant Me habéis limpiado Dice Hostia What, what? A través del humo Me ha matado a través del humo Pero porque no planta Oíste, eh, cuando explota la bomba Eh, mirad, mirad hacia ella Porque te hace menos daño Que miráis Hacia ella Si, cuando la bomba explota Mirad hacia ella En plan, enfoca de la cámara Si, 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 si Hacia antes de la bomba Vale, vale Te puedo tropear Julio ¿Qué pasa? Julio Te lo he visto Te lo he visto Esto te va Ah, fascina Un jungle Te has moqueado sin ti Yo rotaría Mucho No hay No hay No hay No hay Llego No hay ¿Qué pasa, Amarillo? Vale, Amarillo, venga. A ver, me han cortado. A ver, que estamos aquí. Tío, ¿cuántas veces tengo que darle, tío? Lo puedes que tenías razón. Hostia, este cabrón lleva 11 bajas, eh. En 6 rondas. Dejalo que mate, eso es bueno. Vamos a buscar algo de medio rápido. A ver si... Más bueno es mi pene, digo. Tenemos que ganar esta ronda, vayamos Un jungle 1-1 ahí en la escalera Qué bien Venga tío, si le he dado yo Vale, vamos pa B, vamos pa B Corre, corre, corre No, no, si está, si está, si está Corre, corre ya, corre ya Lleven un Franco, muy bien Eh, uno en cuarta Mierda, hay un punto, otro Esta gente nos rota Fuck, sorry Voy a manquear de partido otra vez, joder Esta gente nos rota ¿Rossay? Nos llevamos ahora como putos locos Pues no Con esto cara de puto loco Que hacemos Quach palos I think Fuck Detrás, palas, palas, detrás Quach palos ¿Por qué tienes bloqueos de back? ¿Yo? Sí Porque le dejé la cuenta a un amigo Y jugué Team Fortress Y me jodeo Comprame chaval, comprame ¿Sabes? Sí Tú vas a tener 50 horas ¿Qué? En A siempre matan ¿No vas a tener 50 horas? Sí Sí ¿No se nota? ¡Jungle! Joder, era bastante bueno Joder, era bastante bueno They are on the fucking same spot Yo llevo 10 veces más que tú y sigo siendo igual de malo Yo le decía por lo contrario Verde, 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 ven Ven, ven, me hace bustear Voy Ven en corta Vienen por detrás Ven en corta Vaya Te cago en puta, tío Metad de vida Conector, Conector Vente aquí, busteame Pa window Hay gente ahí, hay gente ahí, hay gente arriba, ¿eh? Está metadale Sí, es que no se ve Me da igual ¿Me sube? Vaya Atrás, en rata Ese es Giri, ¿no? Bueno Venga, vamos, coño Tío Forzar porque esto no mejora, eh Me mejorará Vente para atrás Tío, que no se mueve El de rata no se mueve, tío Tiene una pecha, tío Venga, tío Y se gira y me mata Así, sin más Venga, tío Los apartamentos Orange Fuck No sé cómo utilizar ese puto arma, tío Nice Eh, defensa, defensa Nice Uuuh Pero... ¿Por qué mierda habéis plantado así? Ese es el sitio más común para plantar Es que me ha plantado... Creía que había un cortantos plant ahí No sé si no me mataban Joder, macho A ver si se pone uno en el puto medio Últimamente me la estaba sacando Matando a los tíos Déjame, déjame No, no, déjame, que llevo WB Espérate, espérate Déjame, déjame, déjame No hay nadie Buena Puta Ah, uno corta Uno corta Está puseando Vamos, vamos, vamos Estoy en Windows Toma, hijo de puta No, no me tiras ese humo ahí ¿A dónde coño voy? Que tengo la bomba ¿Ve? Ve, voy bien Está aquí, está aquí el último Muy bien Ya estás nice Joder Ha estado bien la jugada de medio, ¿eh? ¡Claro que sí, güey! Vamos a tirar humito Si me cuelo otra vez por ventana A ver si puedo No me tiras humo en medio, porfa Si estoy yo con la WP Y menos el de con Héctor, tío Que si te des cortas lo pillo yo Play F1 bot, vay, es fácil Now Espérate a ver a que... ¿Que va? ¿El amarillo? Vale Espérate a ver, espérate, espérate Vi, vi, vi ventana Ahí está. Hay otra WP ahí por si la queráis, eh. ¡FUCK! Él puso palos. ¿Dónde es? ¿Dónde está ese tío? Coño, hay uno ahí, verde. ¡Vamos! ¡Vamos a planta! ¡Vamos a planta! ¡Vamos! 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 Que solo uno mire aquí. Ya estoy, ya estoy. No te preocupes. Yo también. No, no. Yo cubro corta. Tranquilo, yo cubro corta. No creo que estén salvando con el bot, ¿no? Hombre, yo jodería. ¿Me estás diciendo que si yo me pongo aquí y miro hacia la bomba no me mata? A ver, hace menos daño, pero no... Bueno, ahí no, ahí no sé si mata, creo que... Mira. ¿Miro para ella? Vale. Hace bastante menos daño, además. Sí, vivo. Bien. Alguien va a Palas, por favor, porque están empujando Palas y Hemp. Me gusta tu Palas. Me gusta el tío ahora el Palas, dale. Hace dos canes aquí, en la pared y compré una shotgun hasta el Palas. ¡Sú que pliado! Si fuéramos bien, uno mantuviera un handblank, se pillara un AK o algo así. Hay uno, hay uno, hay uno. Se me acaba de fumar la bala que igual si vais. Ahí lo rampa uno, eh. One ramp, one ramp. Tú sí que eres una one ramp. I need help, Ramp. Joder. Come on, dispawn. One is the spawn. Vale. Viene uno por detrás. Ramp, ramp. Pero pilla la bomba rota, tío. Kill him. Nice. Qué buena. Qué buena. Qué buena, qué guay. Qué buena, qué guay. No has visto un gulbana en tu vida, Julio. No, buena, buena. Drop me a K, please, someone. No. No. No, que te gustas. Thank you. Yo te había dicho que no. Vamos a ver, vamos a ver, que no está funcionando esto. Yo voy a ver, no es el tú. ¡Vaya, Julio! Una vez que hay un tío en medio... ¡Hay un tío! ¡Madre mía, qué tiraco! Don't make noise. Se ha muerto. ¡Avanza yo, Julio! Vale, déjame que yo miro corredor corriendo, eh. ¡Viva! ¡Cocina! ¡Vamos! ¡Tú también! ¿Quién tiene la bomba? La bomba también. ¿Quién tiene la bomba? Uno en cocina con AWP y el otro ni puta idea. Madre mía, ese sí. Ni puta idea. Que vaya uno por rata. Eso sí que era una rata, digo... ¿Qué haces? La droga. Ah, la pofla. No. Pero que sigue ahí, loco. Ese giro drástico del bendito... Yo creo que se le ha nublado la vista o ha hecho ahí algo raro el tío, le ha dado un síncope o algo, sabes? Bueno, bueno. ¿Por qué ha continuado? Drop, please. Let's run. ¿Dónde estás, tío? Yo estoy forrado ya. Déjame en medio, Julio. Julio, Julio, Julio. Me da por aquí. Sí. Recuerda por aquí detrás. ¡Mi huevo! Se queda en la derecha. Uy, qué buena. Uno corta. Otro medio. Está costado, eh. Te juro que el de medio... Pensaba que lo había dado otro. Jajaja. ¿Para B? Pues para B. Otro B. Bueno, 8-7. No, 8-7 no. Está en A. Está en A. Va por jungla. Está en A. Uy, buenas, Julio. Joder, macho. De no matar a nadie, un cuadro que hace gratis. Bien, Julio. Bien, Julio. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Bueno, me han tocado otra vez, Julio. Yo veo. Voy a ver. Aquí todo, aquí todo. Ve todo. Ve todo. Me mataron, me maté a uno. Me mataron a los dos. Vale, tres para tres, venga. Vale, vale, espera. Joder, ¿cómo no le he dado? Fuera. Es normal. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Se ha quedado de vida? What the fuck? Es un trickshot. Mira, un 360 para defusar. Tío, AWP de segunda ronda, ¿me la juego? ¿Blast Cannon? Sí. Venga, me la juego. Tomad por culo. Venga, vamos, niño. ¿Te vas, Mario? Sí. Voy yo, Mario. Vete, vete tú, A. Que deja de jaguear otro solo. Let me ruas palas. It's me. ¡Mi huevo! ¡Mi huevo! ¡Mi huevo! Yellow one. Que no se gusten, que no se gusten en medio. Y pillen la WP. Lejos míos. Corre, corre, corre que no se gusten. Es que me van a escuchar. Hostia, una niñez esta. Menos mal que estaba bajado, bajo de vida Bueno, por lo menos nos han llevado el AWP Me lo han jugado mucho ahí, tío No tenía que haber hecho esa gilipollas, pero bueno ¿Tienes que vaya yo en medio ahora? Que llevo Diel Tengo yo escado Vale Yo puedo derrotar A o medio No da igual Una polla Uno, uno, uno B, uno B No lo he visto porque era el calvo Hey, 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 hey Hola, hola, hola Hey, behind behind you Connector Gen, 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 gen One last one Si, con AWP Camp, camp yellow Tío, el de puto rampa no lo vi porque era el calvo Tiene uno jodido, un AWP en pala y otro tocado Y ese? Es el que estaba jodido Joder 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 ¿Voy a esforzar? Sí, sí, sí Si paramos esta después hacemos eco y tendremos... Ah, me ha salido mal Me ha salido mal En la próxima ronda, si perdemos este No deberíamos tener todo el dinero Para comprar toda la utilidad Ramp, ramp Hay WP aquí en pala, eh Uno y medio Uno y medio Tocado Buena Uy, Julio Buena Tu dame a mí una WP Que ya meneo yo el mundo Que me la menea La huevo que me la menea Si no me la meneo yo Ese La verdad es que hoy si viene mi señora A ver si quiere echar un casquete Eso... Es difícil No te creas Tío El amarillo no se aclara Tío No se a donde va Hay uno chaval Madre mía tirado como me han metido Joder Ah Ander Una entrada Una entrada One B LOL ¿Dónde estaba ese tío? B, 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 B Bomba B Bomba B B, 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 B B, B, B Muerto de la bomba Una entrada Inmaculación Isten Tengo aquí Deja Tengo aquí Tengo aquí Sí Encuentra Cerro Canto ¿Qué tal? Están rotando. Están rotando. ¿Quién es? No estoy aquí. Esta, esta no. Tengo 14 balas, ¿sabes? Yo creo que no vas a gastar ni una. No estoy aquí. Vale. ¿Eh? Sí. ¿Dónde está tu OVP o lo que tengas? Ni idea, ¿no? En ventana. ¿Dónde la dejó? Vaya. ¿Antes ganamos? Haber me lo has dicho, cabrón. Hubiera ido directo ahí. Ganamos la posada antes. No sé que la habíamos perdido. A ver, esta gente ahora va a llevar aca. Ah, bueno. Pues mueren. Van a llevar aca, pues mejor. Así nos las quedamos. ¡Una puya, chaval! Steps B. Llega, no me quedo. Llega, vamos, Likon. Vamos, loco. Ander, purple, watch out. Grenade out. Ha ido en rampa, tío. GEMP, GEMP. ¿Tú? No, EHA, EHA. No. 8 HP mid. Guarda, golpe. Si quiera. Go, go, connector. No se para qué coño hablarais y que hemos perdido al final. No hables nunca. Estos han forzado. Me dropeas un Ardigal, porfa. Amarillo. ¿Amarillo? ¿Has dicho amarillo? ¿Por qué soy verde ahora? ¿Si yo era amarillo? Amarillo es el Lord, estoy igual. No hay como tiene llor. 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 One pass. Gits. Hostia. Pa la piel. Buenísimo. El de Bomba está en A. Está en su base. Base T1. Añadme 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 Gracias Buena ronda A tu casa Así lo conseguimos Muy bien chavales Los putos La que le he liado Chava Me marca un Flicazo Vaya Echame la Echame la Joder Venga tío Uno en B Uno en B Y uno en medio Perdemos la ronda de la manera mas tonta Tío A mi mamá estaba haciendo el tonto Buena Tío 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 ¿Qué hacen? Se ha quedado buenas tardes ¿Por qué mierda de comprar la puta nagaes, tío? Force, guys, Force, Force, Force Force o no Force? Sí, Force Ok, Force Me voy a cagar, tío, voy a entrar a palas con la nagaes pegando tiros, ¿sabes? Este es B D, 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 D Este es B, este es B, este es B Uy ¿Por qué sabía que iba a salir? En ese momento Está ganado A ver, cuidado que entro Yo, venga, tío, en el puto que está Está ahí, está ahí, está ahí B, en el apartamento Venga, venga, venga Venga, venga, venga Con la bomba en T-base, T-base roja, el blanco Venga 真 líquido Pala, Pala Corre, gope, corre, entra por pala Halt, fitch, p Oh, me has been doing it F*** Sifta, sifta Uno en punto y otro estaba en jungla One is Tetris, I think Or ramp Ramp Yeah, ramp Halt, fitch, 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 fitch Ramp, I think Go, go, go Ahhhh Ahhhh, casi You should go and kill him He had to have hit and shot, right? Well, it was not bad If he had trusted In the moment that he had doubted a little bit And that he had stopped He would have lost But as he has trusted Oh, f*** Normalmente People doubt F*** Throwing smoke Venga Purple B F*** 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 Oh my god F*** 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 No, negativo. Estaba en la ventana. En la escalera, tío. No. Si. Pensé que lo había oído ahí. Guys, don't buy. We can't buy. Pues si me da la gana, coño. Coño, ¿qué prefieres tener? ¿Una mierda USP o por lo menos aunque sea una puta fama? Camp, don't go. Voy a mirar medio. Don't pick, just camp. Steps B. Care mid. Cuidado medio, eh, morado. 1A, 1B, 1B, 1B. Sorry, 1B. Ya, ya, que al final me da, Julio. Quita, quita que ayudo, quita que ayudo, quita que ayudo. Que ya estoy andando. Buena. No podemos perder esta ronda, si perdemos, perdemos el juego ¿Qué te dice? No intento y medio Me da la gana Me da la gana, joder ¿Ve nadie, eh? Un ramp Un rat Un rat Un rat Balas bomb agarra el bomba no tenes aquí rat para mi rat... rat down 25 a vida 1 ¡Buena! ¡Go CT! ¡Go CT! ¡Fast! ¡Buena! ¡Bombis drop! ¡Palos! ¡One look behind! ¡Mírame abajo! ¡Mírame abajo! ¿Por qué grita, tío? Hostia, 1 de vida hasta el Lord, es que igual este, eh ¡Palos! ¡What?! ¡Sale, me reviente y vuelve! ¡Mira! ¡Compic! ¡Compic! ¡Tienes una vida, tío! ¡No piques! ¡Come on, purple! ¡Buena! ¡Hostia, bien! ¡Oye, hostia, la metió en el aire! Lo deja riado ahí al pobre, ¿sabes? ¿Me atropeas una M4, morado? ¡Chobre! ¿Me explicas cómo estando en posición, yo apuntándole a él? ¡Sale, me dan la mocha! ¡Así sí! ¡Porque te había cogido el pixel, te ha piqueado! ¡Qué va, cabrón! Te habría pillado justo el sitio ¡Me va a pillar! ¡Los huevos me va a pillar! ¡Los huevos me va a pillar! No, no soy yo, pero bueno ¡Bueno! ¿Hay alguien más? ¡Cuidado, pe! ¡Cuidado, pe! ¡Que tío! ¡1B! ¡1B! ¡OVP! ¡Pero vamos a ver! ¿Estás tú? ¡Que si le he reventado ya! ¡Voy contigo! ¡Bueno! 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 Está en corte Están con Néstor, eh? Buena Tengo otra, tengo otra, que la quiere... Otra banda He pensado que ya se acababa, tío No, queda una Ramp, ramp, ramp Joder, qué tío, macho A, A, Ramp Rushing They are on A Side chat Ok, go Sí, tío Joder, macho Qué suerte Pilla la AK, pilla la AK Purple Joder Tío, si... me dan la olla, tío, por qué me dan en la olla? No Dropear el verde Just one, just one EVP We don't have money, fuck Just one, just one Move it, move it Move it It's the fucking left round, please don't rush, just smoke and wait Protect us Molotov, jungle Maybe A Smoke A I think it's... Purple, don't pick B, 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 B We're tracking a grenade 36 en 2 Buena Entro por corte, a ver si puedo eh Están plantando Note que es mucho amarillo Noo Joder No, 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 espera, espera Use eso, espera Métete en cocina, metete en cocina en un tij... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Qué tensión! ¡Qué barbaridad! Nena, marcho, que viene mi señora para el pueblo Venga, Neren A ver si luego más tarde puedo Ok Yo también me tengo que ir ahora Yo voy a empezar con firmar gente